Gracias a Dios Y en tu mano Tu aroma Traminaba como el clave Pero yo Me llamo a probar Porque la clave de tu cara Que me entretenió Las cosas del juego Y yo te decía Cerrando los ojos Lo mismo Que un viejo No tienes Que dar Me cuentas La ciega Yo te creo Yo voy por el mundo Tienda Desde que Te conocí Hoy Si es una Venda en los ojos Como pintas Una vez No hay dolor Como esta gloria Que estar queriendo Sin ver Y el corazón No me engaña Ay Ya tu Carias Entregar Duerme Tranquilo Sentaria Que te estoy Viendo Ciega No se que mano Cristiana Y abrió Y abrió una mañana La puerta De repente Los que cortó Mil pedazos Tomó un damaso La venta De mi frente Me quitaron La seda Con un cuchillo De compasión Y hoy Pasó Por la seda Sin la seda Y yo en mi corazón Todo eso es mentira Lo afirmo Y lo apruebo Y yo te decía Queriendo ponerme Lo venta Pero vuelvo No tienes que dar Me cuentas Que no te las he pedido Yo voy por el mundo a tientas Desde que te conocí Dios me clavará en los ojos Alfileres de cristal Pa' no duerme Pa' no duerme Ca' la cara Te voy con tu Pueda Si un pez de noche Y de día Ay, si a jurarme En cuanto llega Sigue mi día En tu alfadilla Para Dios Para Dios Para Dios Que me Dios llega En tu alfadilla Te voy con la